¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Yo soy Elías y bueno, antes que nada quiero decirles que este podcast que voy a hacer es un poquito... Ah, quejumbroso. Sí, esa es la palabra. Ah, quejumbroso porque... Bueno, me voy a desquitar aquí. Hace unos días yo fui al cine a ver una película que es clasificación B, más o menos. Se llama Tengo ganas de ti. Creo que muchas mujeres se identifican, o bueno, no, no se identifican, más bien, identifican esta película porque es la secuela de una película que se hizo también española, que es la de Tres metros sobre el cielo. Para empezar, la película sí es un poquito diferente. Digo, no sé, es una película romántica. A mí me gustan mucho las películas románticas. Pero tiene como que una que otra escenilla por ahí, medio sacadora de onda. Este... No sé qué decirles. Estaba viendo, de hecho, la película. Ay, híjoles. No se dan... No se imaginan la cantidad de personas que llevan niños pequeños. Y no solamente en esa película, sino también en muchas otras. También fui a ver, cuando se estrenó la de Linterna Verde, una película, digo, a muchos no les gustó, a muchos otros también, si les gustó. Yo me mantengo neutro, digo, yo creo que fue una película bastante entretenida. Pero bueno, ya hablaremos de tipos de películas. Entonces, lo que estoy tratando de decir es... Señoras, o bueno, ustedes, ustedes me entienden muy bien. Las señoras, ¿por qué tienen que llevar a fuerza a sus niños de 5 años o menos? Para empezar, si es una película B, se supone que es para adolescentes y adultos. Entonces, si es... Si llevas a un niño, o sea, ni siquiera vas a ver qué está viendo. En 5 años, bueno, dices, ok, un niño que, o sea, ve mucha acción y ve muchos balazos y lo que ustedes quieran, ¿no? Digo, a mí también me pasó. Pero también, digo, hay películas a películas. Digo, por ejemplo, esta de Linterna Verde. Yo digo, ok, llevas a un niño de 5 años, pero ¿qué demonios tienes que llevar a un niño de 2 años? A un niño de meses, ¿no? Así de... Para empezar, el niño apenas sí sabe quiénes son sus papás. ¿Qué demonios se va a estar fijando en una película en la que ni siquiera sabe quiénes son los personajes? Ni siquiera sabe qué están haciendo los personajes. Ni siquiera sabe qué está haciendo en ese momento. Entonces, es de... Por Dios, o sea, si no tienes... Si tu mamá no puede cuidarlos, o sea, llévalos a una guardería, por Dios. O tan siquiera vete a ver otra película en la que, pues, un niño de hasta 2 años puede entenderla. O sea, digo, tampoco debes de estar tanto molestando a las personas que están viendo la película, como tampoco estando enojándote porque, ay, este niño ya está llorando y que tienes que llevar el iberón y que no, que lo tienes que sacar de la sala y que no sé qué y que bla, bla, bla. Pero bueno, dejando de lado eso, yo creo que muchas películas se pueden disfrutar, aún con niños. Simplemente es cosa de, no sé, enseñarles antes que nada que... En una película, bueno, yo no digo que no se utilice el que los niños, bueno, no se utilice. Que los niños no pregunten qué están haciendo. ¿No? Porque, pues, es una película que, pues, por eso se llama PG, Parent Guidance, que es de guía de padres. Este, entonces, yo digo que quizás eso es pasable, pero hay veces en los que, por ejemplo, vas a ver una película para niños, ¿no? Llámese Kart, llámese Toy Story, llámese Monsters Inc., la que tú quieras. Y que, o sea, en vez de estar prestando atención a la película, que dices, bueno, está bien, ándale, pues, este, pregunta, di lo que quieras. Entonces, es pasable. Pero ya cuando los niños empiezan a tirar, a no ver la película, sino a echar desmana ahí en la sala, dices, ok, vale, pues, son niños pequeños que no se interesan, que a lo mejor no les gusta la película y, pues, están buscando otra forma de divertirse. Pero, pues, si no les gusta la película, que se salgan de la sala con sus papás, que sus papás, yo supongo que tampoco la quieren ver. Yo creo que muchos papás en estas épocas creo que no quieren ver películas para niños, quieren ver otro tipo de películas. Este, pues, que se salgan, vayan a ver otra película o incluso, no sé, se vayan a Recorcholis o así, que están en las plazas, que están... Comúnmente los cines están en plazas, ¿no? Entonces, yo creo que muchas de las cosas que hacen las personas más en cine, digo, no simplemente los niños, los adolescentes, nosotros los adolescentes y los adultos, hacemos que, digo, yo no he hecho, bueno, ya no he hecho, porque sí lo hice alguna vez y sí lo admito, pero que hay veces en los que, híjoles, te sacan de onda. Yo soy un chavo que le gusta mucho el cine, le gustan mucho las películas. Entonces, como que encontrar ese tipo de situaciones en los que no te dejan disfrutar una película o, bueno, disfrutar lo que a ti te gusta hacer, que es ir al cine, como que es muy... te hace enojar en vez de irte a divertir. Entonces, pues, hay muchas cosas que a mí me molestan y, bueno, ahorita las voy a estar diciendo. Esperen un momento.